La pone Iago cerradito, mira a Larsen, el vuelo de ese balón, sale André Ferreira, pelota queda muerta, una en Uñez, está Larsen de Taco Larsen. Golazo, golazo de espuela del Pichichi de Jorgen Stran Larsen. Con ese récord de Javi Muñoz, está Pejiño, le disparo, ¡Pejiño! Gol de Pejiño, pide perdón el gaditano, marca Pejiño el primero del partido. Atención a Brahim, que se va por el centro, los rédigos están perfectamente solo, Brahim se la va a tener que jugar, ¡qué recorte último! ¡Golazo del Real Madrid! Un golazo individual de Brahim para marcar el tercero del partido para el equipo blanco. Atacándole a un Atlético de Madrid, que replegó, Nico le pega, ¡NICO! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Atlético! ¡Golazo de Nico Williams! ¡Samba es Atlético de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0! Ya está peleando también Diego López. Guillamón, Guillamón en el portal, le pega a Guillamón, ¡es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia en el 70! ¡Sacó el violín y la puso en la escuadra Hugo Guillamón! ¡Gol! 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 ¡Gol!